hola hola amigos un saludo a todos espero que se encuentren bien aquí le trae un vídeo más para nuestro canal en este vídeo les voy a enseñar cómo vamos a instalar este cristal para baño para una sala donde lo quieran instalar es bien grande bien pesado entonces yo les voy a enseñar todas las precauciones que debemos tomar para instalarlo porque tenemos que estar bien seguro o se puede caer y le dice va a dañar entonces yo les voy a enseñar paso por paso como lo vamos a hacer este espejo bien bonito déjeme abrirlo un poco para que vea tiene luces alrededor completo todo ese borde que se ve ahí así de esa manera son luces que tiene ya después lo vamos a ver funcionando y está funcional está bien bien amplio bueno primero que todo muchas gracias por lo que siempre nos están haciendo con el canal de nosotros siempre están dándome la y siempre están suscribiéndose eso es muy importante para el canal y para mí se lo estoy agradeciendo siempre siempre que están esperando que yo ponga el vídeo aunque me demore bueno vamos a empezar entonces entonces yo les voy a enseñar aquí como lo vamos a instalar porque miren el tamaño de este espejo atrás no tiene a veces trae unos huequitos para ponerlo no este espejo tiene aquí vamos a ver si se lo puedo enseñar voy a ir a la parte de abajo para que vean estoy aquí bajando tiene un encajito ahí en la parte de abajo ven que es en ángulo entonces tenemos que construir algo que lo sujete ya tengo una idea cómo lo voy a hacer aquí abajo donde yo estoy metiendo la mano está el ángulo entonces es como háganse la idea que esto es un 2x4 o una tabla y le hicieron un corte eso mismo lo que voy a hacer con esto voy a hacerle el corte a una tabla voy a conseguirme un 2x4 que se haya tratado para que no se vaya a dañar con la humedad porque esto va para un baño le voy a hacer el corte se lo voy a mostrar cómo vamos a hacer en la pared tenemos que buscar donde haya una troza a ambos lados porque tenemos que sujetar aquí y hacia el otro lado ese palo contra la pared para que no se vaya a caer entonces ya voy a buscar el palo a muy importante tenemos que coger la medida y antes de llevarlo al lugar ya tenemos que tener todo preparado a qué altura va a quedar solamente con la medida tenemos que calcular dónde lo queremos poner y a qué altura va a ir entonces sin más vamos a empezar a tomar medidas y a ir a marcar el lugar donde lo vamos a poner la medida que vamos a tomar es el ancho en este caso tiene 60 y 63 tiene 63 y el alto en este caso él tiene de alto vamos a buscar aquí o y de alto 43 63 o 43 que es lo que vamos a hacer entonces buscamos el centro La mitad es 63, son 31 y medio, vamos a ver si es verdad, de esta manera yo lo encuentro también, pero es 31, pero bueno, les voy a enseñar una forma de buscarlo también, 31 y medio, no puede ser, vamos a ver si es verdad, estamos aquí. 31 y medio aquí, sería la mitad, vamos a ver si es verdad, con el dedo, vamos allí exactamente, 31 y medio, vamos a la pared, marcamos 31 y medio y ahí vamos a tener el centro de donde vamos a poner el cristal. Entonces, después vamos a medir de aquí hasta donde está, en la parte de atrás, el encajito que tiene, el encaje está así, como estoy haciéndole yo a la mano, para que la tabla le entre por abajo. Yo se lo voy a mostrar de todas maneras, tengo que virar el espejo con mucho cuidado antes de que se me parta y lo estoy haciendo solo porque este espejo está bien pesado. Entonces, ahora voy a ir a la pared, voy a marcar los 31 y medio, donde yo quiero que quede el espejo y la altura que necesito. Así que, vamos hacia allá. Ok amigos, les voy a señalar con el dedo porque si acerco pierdo otras medidas que ya acabo de tomar. Entonces, miren, siempre es que, déjame ver si se está abriendo la mano mía, sí, siempre vamos a ponerlo que esté por encima de la llave siempre, nunca pueden ponerlo que quede muy pegado tampoco. Entonces, si hay un toma corriente, ya eso depende de ustedes si lo quieren dejar oculto atrás o no, porque de todas maneras de ahí tenemos, como el caso del que yo tengo, tiene corriente, tiene las luces, entonces hay que buscar, obtener corriente, entonces, yo lo voy a dejar en la parte más arriba de la llave para que se pueda utilizar ese tomacorriente que va a ser un GFI, aunque es un GFI, ese tomacorriente yo pensé que no era GFI, pero es GFI, está controlado por fuera con todos los GFI de afuera de la casa, que yo pensé que no era GFI, que vi que era un error eso, pero no está bien, es un GFI, está controlado por un GFI, lo que no especificaron aquí, tienen que ponerle un sticker que diga en la tapa que está controlado, que es GFI y no tiene el sticker puesto. Bueno, yo quiero ponerlo a partir de aquí, hacia arriba, y la medida es 43, aquí arriba, déjeme subirme, tiene 43, va a ser el tope de la altura, entonces, ahí se lo voy a mostrar ahora, tenemos que medir, de la parte alta allá del espejo, hasta donde va a llegar, hasta donde va a estar el primer, ya que yo tengo dos medidas, el primer, la primera altura del encaje, donde va a estar su GFI, entonces, esta es la primera altura, y aquí abajo es el final, entonces, ahora yo tengo que buscar, como les dije, un 2x4, y hacer el ángulo, para que la parte del ángulo, fina, quede aquí, y la gruesa abajo, para que cuando yo ponga el espejo, el caiga, y quede sujeto, en lo que es, el encajito que voy a hacer yo, porque no veo por ningún momento ahí visto, en que el espejo me traiga la pieza, si no la trae, que siempre viene de metal, tengo que hacer eso yo, entonces, cuando le quite todo lo de la protección de la caja, vamos a ver, si no la trae, tengo que hacerlo yo, entonces, ahora aquí yo tengo que buscar, yo pienso que aquí hay uno, porque hay un empate aquí de, en este lado tengo el empate de Chirro, y el otro debe estar cerca de aquí, casi nunca lo ponen tan lejos, entonces, voy a buscar a ver dónde está, para ahí, empezar a atornillar, a la madera que hay aquí, para que no se me caiga el espejo, siempre tienen que buscar la madera, no se les vaya a ocurrir nunca, sujetarse al Chirro, porque lo pierden, ni televisión, ni espejo, nada, a no ser que no pese tanto, bueno, está bien, y muchas personas, que ya les voy a mostrar después, en otro video, dependiendo del espejo, ponen un pegamento, y lo pegan, ahí sí aguanta, ahí no se va a caer, él se queda pegado al Chirro, pero para sacarlo después, se llevan a mitad del Chirro, a veces pasa, entonces, yo les voy a enseñar, en otro video, cómo vamos a remover un espejo, que esté en esa misma condición, está pegado aquí, al Chirro, en el otro baño, y tengo que eliminarlo, porque tengo que poner otro espejo ahí, entonces, eso va a ser un próximo video, entonces, ya que tenemos todas las medidas, vamos a enseñarles, cómo fue que yo las tomé, y ya vamos a enseñarles, cuando yo ponga la madera ahí, y ya sujete el espejo, voy a tener que buscar ayuda, porque no creo que yo solo lo pueda poner, tendré que buscar al vecino, para que me ayude, pero ahí vemos, vamos a ver qué hago, ok amigos, aquí tenemos los leds, como les dije, no sé si se los mostré al principio, y este es el encaje, como se los mostré también, entonces, lo que vamos a hacer es, buscar la medida de aquí arriba, donde yo tengo la mano, hasta aquí, hasta este borde, y ya teniendo esa medida, que me dio 9, buscamos adentro, de aquí, de esta punta, medimos al tope de adentro, a ver cuánto hay, yo, mis medidas son en pulgadas, hay otras personas que tienen en milímetros, entonces, yo tengo 2 pulgadas de profundidad hacia adentro, dando el ángulo que hay, entonces, esta pieza es la que se va a quedar ahí sujeta, puede ser una tabla de largo de allá, hasta aquí, sería mejor, lo único que me falta es medir de aquí, el tope, que no quiero darle el tope completo, porque a veces te queda muy larga, no, mejor, se le da un poquito nada más hasta aquí, hacia la otra punta, y ahí queda sujeto, aunque yo soy de las personas que digo, que aunque sea por aquí, donde tengo la mano, hasta el otro lado, dejando todo este espacio hacia acá, él no se va a caer, se lo puedo garantizar, siempre que esté sujeto a la madera o al metal, entonces, ya sabiendo todo eso, vamos entonces a empezar a armar nuestro soporte para el espejo. Ok, amigos, miren, en realidad no hubo que hacer el soporte, porque ese espejo, al ser tan grande, que era lo que yo me estaba imaginando, tenía que traer una base para poderlo aguantar, entonces, esta es la base que trae él, ok, la base trae, ahora les voy a mostrar más, pero bueno, vamos a enseñarle, en cada esquina, trae unos huecos para tú sujetarlo hacia la pared, consejo, si tienen chirro, no abran todos los huecos, porque al tú abrir los huecos tan pegados debilita el chirro, y si no tienes una madera detrás, se te complica la cosa, entonces, mejor, como yo voy a usar aquí, y que aquí, cada esquina, en cada lado, y voy a utilizar, déjenme enseñarles, estos que están aquí, son grampas que abren, que son para aguantar muchas libras, entonces, bueno, tampoco, pero si pones bastantes, son bastantes libras, no una sola, sino bastantes, a la misma vez hacen más libras, o también puedo usar este, pero cuando usen este, tienen que usar, como les dije, esto, esquinas nada más, no puedo usar el centro, y pueden poner en el medio, atrás, un double tape, el double tape es un tape doble que tenga pegamento por los dos lados, lo pegan aquí en la base, contra el chirro, y eso sujeta la base para que no se despegue, porque es más, más fuerza, va a estar abarcando más espacio, entonces, que hice, para lograr, encontrar, que esté a nivel, si se fijan aquí, a no ser que sea la posición que yo estoy haciendo, no está en, en corde con el techo, en una esquina y la otra, pero si está a nivel, déjenme enseñarles algo, quiere decir que este, este trailer, esta casa, o trailer, como le diga, no está, a altura, completamente parejo, entonces, vamos a enseñarles algo, para que vean, que si está a nivel, el nivel lo logré aquí, donde va a sujetar la base, vamos a llegar ahí, para que vean, miren, la burbuja está en el mismo centro, a ambos lados, ahí está, puede, está en el mismo centro, a ambos lados, como logré llegar a encontrar el nivel, cogí el nivel, lo puse, donde está la marca, y lo puse así, entonces, cuando ya encontré que estaba a nivel, ahí, marqué, una esquina, y la otra esquina, y le puse un tornillo, a ambos lados, para lograr sujetar la base, entonces, aquí me ven, y estoy asustado, porque el tornillo este está cediendo un poco, entonces, tengo que moverme un poco rápido, ahora no voy a decir que se vaya a caer, esta base no es la de cristal, pero, si pesa igual, tengo que comprobar de nuevo, que no me haya caído el nivel, vamos a ver, puede ser que haya caído un poco, si, ahí cae un poco, porque el tornillo está cediendo, ya, entonces, tenemos que, que volver a, a poner otro tornillo más, para que suba al nivel, que, bueno, vamos a ponerle el otro tornillo, y ahí les, le enseño, porque se me puede caer la base, vamos a poner una pausa, ok, amigos, ya está puesto ahí, supuesto, no está sujetado todavía, eh, vamos entonces, siempre al nivel en mano, porque tenemos que poner lo que quede a nivel, vamos a utilizar, los tornillos que teníamos aquí, ya están los tornillos, ok, ya está, ahora está, tenemos que ir chequeando, aunque ya los tornillos no les van a ayudar, ahora podemos usar los otros, esto, está, sigue estando a nivel, muy bien a nivel, entonces, ahora, ya tiene puesto, como les enseñé, la silicona, el corking, pueden poner doble T, lo que ustedes tengan a su mano, entonces, ahora, lo que hay que hacer, es poner los tornillos, y ya está apretado, no lo pueden apretar mucho, tampoco, ya está apretado, también, como está quedando, tenemos que volver a chequear, ahora el nivel, antes de apretar, eso lleva un destornillador de paletas, que son planos, para que quede lo más, apretado posible, no apretado, apretado, pero si apretado, chequeamos de nuevo, está muy bien a nivel, entonces, vamos a apretar, el otro lugar ahora, a ver si se ve, si voy a ir por el lado allá, yo le hago presión, a veces hacia afuera, para que el tornillo, pite más rápido, muchas veces, me ha sujetado el dedo ahí, yo lo pito ya, ya cuando patina, no le sigo dando, porque se come, la cabeza del tornillo, entonces ahora, queda la parte de arriba, déjeme sujetarlo bien, y ahí les voy a enseñar ahora, cómo vamos a pasar el cable, hacia abajo, porque ya amigos, ya quitamos la corriente, ahora, les voy a enseñar, que ya hay corriente, y vamos a ir al segundo paso, el cable está ahí, tenemos que llegar a la caja esa, vamos a acercar, lo más que pueda, ahí donde está la caja, porque hay muchas personas, que me dicen, que a veces no ven, lo que yo estoy haciendo, bueno, ya no la puedo acercar más, si no, no van a ver, bueno, si puedo, subir un poco, y acercar un poco más, vamos a mover, ya, no puedo acercar más, ok, lo que vamos a necesitar, en este caso, es un alambre, lo que sea, un cordel, para pasar de aquí, hacia abajo, una barrenita, para abrir el hueco a la caja, ya, esta es de plástico, la deje de metal, trae ya el hueco, es solamente, pucharlo y ya, chequear que no hay corriente, no tenemos corriente, ninguno de los dos lados, entonces, vamos a empezar, abrimos un hueco, lo más, cerca posible, aunque aquí, tengo que ir más arriba, no vaya a ser, que me vaya a influir el cable, con el encaje aquí, entonces, lo abro un poco más arriba, de todas maneras, eso queda detrás del cristal, y otro día, se tapa ya, entonces, abrimos aquí arriba un poco, y abrimos ahí, esto es chirrojo, en otros lugares, puede ser otra cosa, pero aquí es chirrojo, entonces, ya tenemos el huequito chiquito, no tan grande, y ahora aquí, como ya lo tenemos corriente, echamos hacia acá, cogemos nuestro taladro, quitamos la punta, y le ponemos la cuchilla, y tratamos, no encajó, pero no importa, aquí la podemos, vamos a ir atrás, para que no estope, cuando pongamos el toma, vamos atrás, tratamos de abrir, sin que toquen los cables, aquí estoy tocando el cable, y es el cable de la corriente, principal, porque está muy rígido, échate hacia allá, vamos, ok, ya, está un poco incómodo, vamos a tratar de que entre, porque lo que está pasando, es que no ha entrado, vamos a tratar de que entre aquí, en la parte de, no, vamos a tener que buscar un taladro, déjeme buscar el taladro que enrosca, porque este no es un taladro de ese tipo, y ahí abrimos el puerto, amigos, ya pasamos al cable, aquí lo ven, pude que picar un poquito más, porque hay mucha insulación allá adentro, no pasa tan fácil, lo que usé fue un 14-3, es un cable sólido, pueden usar un 14-2 también, pedacito, pasarlo, o un alambre sólido que tengan también, y tratar de hablar después, yo empate aquí, le pueden poner tape, no así como lo puse yo, con tape, no quise buscar tape en ese momento, porque es un tramo corto, y ahora lo que falta, es ponerle de nuevo el pedacito de, que arrancamos ahí, con pago, y ya queda tapado el hueco, entonces ahora lo que tenemos que hacer, es poner los cables, donde va cada cable, sacamos aquí, ya sacamos, gracias 14-3, me ayudaste bastante, vamos a tirarlo en el piso ahora, el alambre este, no resultó demasiado débil, entonces lo vamos a recoger, lo quitamos de aquí, y ahora, vamos aquí al, a nuestro, tomacorriente, hable, y le vamos a cambiar ya, de paso por el, por el tecola, batería, viramos hacia el otro lado, tienen que instalar, todos los cables, no pueden dejar, ningún cable sin instalar, el cable de, de la tierra, muy importante, la tierra física, ese no lo pueden dejar, para nada, es este cable, que estoy quitando yo, en este momento, ahora le acerco la cámara, cuando vaya a hacer la instalación, ya lo han visto en mis videos, si quieren tener más información, escuchen ese sonido, eso es cuando la válvula del toilet, no está buena ya, empieza a hacer escape de agua, te está diciendo, que tienes que cambiar esa válvula, la válvula no, disculpen, el flappy, el flappy es, la tapita que tiene, el toilet, que abre para que el agua baje, ella se daña con el tiempo, o se ensucia, a veces hay que limpiarla nada más ya, porque cuando ella cierra, si no cierra bien, empieza a escapar el agua, entonces la válvula, empieza a decir, el nivel está bajo, déjeme darle más agua al toilet, y vuelve a echar agua, entonces, si ella no cierra bien, constantemente, la válvula va a estar queriendo tirar agua, y están escapando agua de ustedes, no tiene nada que ver con electricidad, pero bueno, sucedió en este momento ya, aquí sacamos ya, la tierra física, los neutrals, están de este lado también, entonces, miramos aquí, a veces eso de la válvula, ya está, a veces lo de la válvula, nosotros nunca lo encontramos, porque, estamos trabajando, algo de eso, y sucede, como aquí, mira, si estuviera trabajando, no lo sintiera, entonces, casualmente, cuando me di cuenta, fue anoche, que anoche sentí el ruido, y dije, eso es lo que está pasando, entonces, déjeme buscar entonces, el tomacorriente, con la tapa y todo, el outlet, para ponerlo ahí, ok, amigos, y aquí tenemos, como lo había dicho anteriormente, no es un outlet, lo que vamos a poner, sino un GFCI, yo digo GFI, pero es G, que es J, F, que es F, que es C de coco, y la I, normal de puntico, entonces, por si alguien quiere, siempre van a haber personas, que van a decir, lo está diciendo mal, pues ahí está todo, ese letrerito, es un sticker, que tú lo levantas, vamos a levantarlo, y tienes que pegárselo, pero, depende, casi siempre, deja decirlo, me lo deja levantar, es en los lugares, que tú vas a hacer un trabajo, va a pasar inspección, entonces, el inspector te exige, que tú tengas puesto ese letrero, porque si no, no le estás especificando, a la persona, que vive en esa casa, que eso es un, un toma, o es un GFI controlado, un toma controlado, o es un GFI, que está controlando, todo ahí en ese lugar, entonces, no quiere despegarse, parece que, está mal a la pega, ven, déjeme enseñarle, pero bueno, eso es un sticker, que usted tiene que levantar, entonces, ya que tenemos nuestro, GFI, ahora vamos entonces, a meterle todo, todo lo que es, los cables, tenemos que ver, porque, el GFI, solamente tiene, dos huecos, vamos a ver, que hacemos aquí, arriba de, podemos utilizar todo, vamos a ver, cómo puedo, puedo controlar la lámpara, con él, en caso de que haya un corte, la lámpara se va, se va a quedar sin corriente, la lámpara tiene un corte, se dispara, entonces vamos a hacer eso, vamos a poner, vamos a controlarla, con el GFI, ahí les voy a enseñar, cómo lo vamos a hacer, vamos a enderezar esto aquí, y es algo más que aprenden ya, entonces ya, aquí está, vamos a, a lo mejor picamos los cables un poco, aunque yo soy de los que les digo, no corten cables, porque ya después, le va a hacer falta, entonces, vamos a ver, de aquí estamos, ya esto está en derecho ya, ya está, y ya está, me falta solamente este, estoy tratando de que lo puedan ver, y no poner las manos delante de él, primero vamos a instalar, los neutros, y nuestra tierra, vamos a dejar, lo que es la línea, el caliente, para el final, entonces, que vamos a buscar aquí en el GFI, pues si no han ido a ver, atrás los videos de Ernesto, vamos a buscar donde dice, vamos a ir a lo revés, que se va ahora, línea, dice línea, que es línea, entonces, ahí va a entrar, lo que es nuestra corriente, entonces, vamos a buscar donde dice, aquí dice hot, que es caliente, entonces, ese es el negro, y donde dice, blanco, que es white, es blanco, entonces, vamos a ir a la parte blanco, vamos a poner la parte línea, aquí ponemos los dos, blanco, vamos a ver si queda muy afuera, lo picamos, se le puede picar un pedazo, porque queda muy afuera, picamos un pedacito aquí, y otro pedacito aquí, ya yo les enseñaba en mi video, cuando ustedes corten los cables, ponen la mano, y cuando sobren los cables, aquí los cortan, esto los cortaron un poco cortico, deberían haberle dado un poquito más de largo, no están mal, pero están un poquito corticos, entonces, regresamos de nuevo, a la parte que dice línea, para no ponerlo mal, línea, y, metemos los neutrals, que no quiere entrar, ya, entró, entonces, ahora, apretamos, tengo que virar el destornillador, porque tiene la parte fina, y él necesita, que lo apriete bien, ya está, y ya está, apretada, entonces, ahora, vamos a buscar nuestra tierra física, y esa si no hay que cortarla, solamente meterla ahí, en el huequito que tiene, ya está, y, apretamos, asegurándose siempre, como les digo, valen los cables, ahora viramos a este lado, y nos vamos de nuevo, a la misma línea del otro lado, y ponemos los negros, quiere decir que están largos, le cortamos un pedazo, esos son los que menos deben de estar expuestos, si están pelados, porque eso sí pueden hacer un corte, entonces, por precaución, los cortamos, que todo quede dentro, de lo que es, el case de, del GFI, y apretamos ahí, vamos, y ya está, entonces, ahora, quien tenemos que instalar, nuestra lámpara, entonces, cogemos los cablecitos, de la lámpara, se me pasó, tengo que, la tierra, la voy a tratar de poner por allá, porque si tiene que estar instalada la tierra, tenía que haberla instalada, junto con el otro cable, de tierra, ahora ya la regreso, solamente déjame comprobar, si da el largo, si da el largo, entonces, metemos arriba, donde dice, LOA, que es, no se lo puedo mostrar ya, porque ya lo instalé, LOA, que es el que está, dependiendo, de la línea, hasta que tú no acciones, el botón que les voy a mostrar después, él no va a tener corriente, entonces, vamos a la parte, vamos a poner ya, que aquí tengo el cable negro, que es, la línea de la lámpara, metemos allá adentro el cablecito, con mucho cuidado, que no se doble ni nada, porque son muy sencillitos, vamos, ya entró, y ahora lo apretamos, es apretar, ya ustedes vieron donde entró, yo les dije donde era, ahora lo que nos toca es apretar, vamos a ver si con este destornillador, puedo apretar un poco más duro, aunque no sea de electricidad, pero tiene más largo, tiene más poder, ahí está, vamos a tratar a ver si es que, aprieto un poquito más esto también, no, no, el otro apretario, podemos coger el otro, vamos, ya está, entonces ahora vamos a virar hacia el otro lado, donde están nuestros neutros, ponemos el neutro, este entró fácil, y apretamos aquí, y ya está, tenemos nuestro neutro, ya en este caso, puede tener corriente, pero falta su tierra física, nos salamos este cable para atrás un momento, llegamos aquí abajo, y no da el largo, pero ahora lo vamos a hacer esto, en la parte donde está él, no donde están los blancos, y el negro, vamos a pelar un poquito el cable, para que permita sacarlo hacia afuera, y ya está cuchilla, me perdió ahora el filo, porque como la usé para picar el chirro, y este cable también es duro, el cable de la lámpara, ya, vamos, ya está, ahora vamos a la parte de la tierra, de nuevo, podemos empleizarlo también, pero si yo logro ponerlo con este, vamos a ver que invento, porque si no tengo que sacar aquí, que también lo podemos hacer, vamos a sacar aquí mejor, sacar aquí, sacamos hacia afuera, ven ahí está saliendo ya, ven, sacamos hacia afuera, este tipo de guayas no, yo se lo he enseñado a ustedes, ya en otros lugares, que entra, entonces ahora, cogemos el cablecito verde, y lo llevamos hacia allí, como lo vamos a hacer, ya inventaremos, vamos a ver, lo llevamos hacia allí, y que quede, dentro de los demás cables, no te pongas majadero, ahora yo les enseño, por eso no es bueno, dejar los cables tan cortos, eso es lo que yo digo, normal, la medida normal, porque después, ven, no se puede trabajar ahí, hay que abrir la llave de agua, vamos a ver si de esta manera, lo podemos sujetar, ya lo sujeto, vamos a apretar un poco más ahora, ok, esto es muy importante aquí, cerca del agua, nuestra tierra física es, lo mejor que tiene que estar aquí, ya nuestra lámpara está sujeta, entonces ahora, tenemos que darle una vuelta, hacia acá, aquí, para poderlo poner, metemos todos los cables hacia adentro, que este es el problema ahora, que estos cables son bien rígidos, pero tienen que entrar, pero tienen que entrar, a ver, dale hacia allá, ahí va, van a entrar, poquito a poco, mucho cuidado, que a veces se parten, cuando le hacemos mucha presión, si no son de buena calidad, se pueden partir, este es de 20 amperes, acuérdense que se lo dije, cuando tiene la flechita para los dos lados, así como si fuera una T, 20 amperes, el que tiene solamente dos palitos, nada más, 15 amperes, en estos lugares, se usa 20 amperes, porque se consume demasiado, la secadora de pelo, usamos, todo lo que usan, principalmente, las mujeres, que consumen, pasa, a que si no lo ponemos bien, wow, se están haciendo mucha fuerza de atrás, que no lo deja llevar hacia atrás, y no lo puedo presionar mucho, porque le pusieron una caja de remodelación, y si lo presiono demasiado, me voy a llevar la caja hacia atrás, tengo que volver a la hora hacia afuera, tienen que tener mucho pendiente, también esto que estoy haciendo yo ahora, para que vean, si ustedes se encuentran, con una caja de remodelación, ¿por qué pusieron una caja de remodelación? porque no quisieron poner un palo allá atrás, y sujetarlo con un palo, fue mejor poner la caja de remodelación y ya, entonces, estos cables tienen que estar, déjeme ver allá atrás, que está pasando, o allá atrás, hay algo que está, tenemos un guayarno amarillo ahí, o un cable amarillo, que está haciendo fuerza, y no deja, no deja que llegue hacia atrás, vamos a ver si fue verde también, y ahí tenemos todo de nuevo, vamos a tratar ahora, lo que puedo hacer es sujetar la cajita, por aquí, y empezar a hacer fuerza, de las dos partes, porque si no, se nos va a ir la cajita, se nos va para atrás, voy a ponerlo, y ahí seguimos, para no demorar tanto, amigos, yo le había hablado, aquí vamos a poner un GFI ahí, porque yo contaba, es decir, un GFI normal, porque yo contaba, porque había, había algo aquí abajo, que parecía, touch, que podía tocar, y cambiar de, la lámpara de luces, pero no cambia, si no le ponemos un switch, o un encendedor, no va a apagar sin prender, entonces, tenemos que poner, un GFI también, aunque, es un controlador, del otro baño, pero bueno, un GFI que tenga, switch, encendedor, entonces, vamos a sacar ese, ya estaba puesto, y vamos a, a poner el, el GFI que lleva, switch, para poder prender, ok amigos, aquí tenemos ya, el espejo, aquí está Ernesto, tenemos el espejo puesto ya, tuve que llamar al vecino, porque de verdad, pesaba demasiado, y yo solo no podía cargarlo, me podía arriesgar, a que se reventara, y me cayera arriba, vamos a acercar un poquito más, para que lo vean, ahí está, entonces, vamos a poner las luces, ahora para que vean, puse, ahí está el, el GFI switch, miren, aquí lo tenemos ya, miren que lindo, entonces, vamos a apagar la luz de aquí, creía que ya no iba a usar más, la lámpara, de aquí, porque con el suficiente, ven, ni siquiera se dio cuenta, que la lámpara la acabo de quitar, bueno, cualquier duda, pueden, pueden escribirme, en los comentarios, y yo les voy a, escribir, les voy a decir, algo con respecto a esto, de todas maneras, lo del GFI, que pusimos anteriormente, no está de más, porque ahí pueden ustedes, aprender de nuevo, a instalar un GFI, este no les voy a explicar, porque ustedes lo tienen en mi canal, entren a mi canal, busquen todos mis videos, y tienen bastante videos, electricidad, y bastante videos, de estas instalaciones, estas si no, porque nunca había instalado, un cristal, así, cuídense mucho, gracias por todo, esperen el video, que viene después, de quitar el, el cristal, que está pegado a la pared, y, y poner el otro, que lo tengo aquí ya, que son dos, entonces, voy a poner uno solo, pero son dos, y así aprenden, a cómo van a quitar un cristal, sin que se les raje, y le vaya a dañar las manos, gracias por todo, y nos vemos en el próximo video, hasta luego,